Me encuentro acá en el Cantón El Jocote, en las fiestas patronales y comenzamos este video reportaje con este día martes 10 de marzo que se va a llevar a cabo lo que es una fiesta bailable donde pueden ver acá que aperturamos este video reportaje con lo que es este anuncio que estamos exactamente en el casco de lo que es el Cantón podemos observar acá como está la infraestructura, la calle, las casas todo lo que podemos observar en esta oportunidad un saludo a toda aquella comunidad de jóvenes, señores, familias, señoras, señoritas que pertenecen acá a este Cantón y que se identifican y que están acá y dejaron su ombligo así que acá les estoy compartiendo a todos ustedes esta primera entrega en el marco de las fiestas patronales del Cantón El Jocote a este lado es la calle que va hacia Las Flores la vamos a dejar un momentito porque quiero compartir con todos ustedes lo que se está dando en esta jornada del día se está dando una jornada deportiva acá podemos ver el complejo educativo Cantón El Jocote que recientemente como pueden apreciar les están poniendo lo que es este cerco ya como se llama ya están remodelando algunas cosas y este video no lo vamos a cortar como siempre para darles a conocer como secuencialmente está todo es como que si ustedes anduvieran por acá así que nos estamos acercando poco a poco a lo que es prácticamente a la cancha no sé cuál es la casa de las niñas Santillos yo creo que más adelante vamos a indagar cuál es pero sí vamos a ir poco a poco documentando todo esto yo sé que hay muchos que van a extrañar y van a recordarse cuando rajaban leña acá pueden ver todavía se colecciona se ve lo que es las rajas de leña pueden ver acá las ventas ya acá están los pick-up en fin podemos ver todo lo que está sucediendo en estos momentos acá tenemos otra casa no sabemos quién vive acá pero cualquier lugareño de acá se va a identificar a qué familia pertenece cada una de estas casas por lo visto ahorita ya nos acercamos acá pero no vemos ninguna actividad deportiva podemos ver acá que quizás está en un intermedio de tiempo vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué qué es lo que hay pero por el momento vamos a grabar este pequeño recorrido aquí alrededor de lo que es la cancha pueden observar ¿de qué sabores tiene? fresa, uva y piña hermano fresa, uva y piña veamos cómo las hace vamos a ver hijo aquí estamos aquí aquí no le juega el hielo aquí le va al hielo sin tocarle las manos esperamos ahí chile va no, sin chile me dijo sin chile sin chile ¿de qué van a preparar ahorita? de limón de limón de limón sin chile sin chile sin chile ok al estilo salvadoreño ok ¿cuántos limones le echan? vamos a echar dos porque está algo seco algo seco este limón echarle dos echarle dos echarle dos ¿y qué otros sabores tiene? fresa, uva y piña llevo guineo, piña y jalee tamarindo leche condensada leche condensada bueno bueno ahí está gracias por compartir gracias gracias ahí estamos grabando estos reportajes pueden ver acá también el ganado está acá para que se recuerden de todo lo que ustedes dejaron en su tierra acá estamos viendo parte de un ganado la propiedad de desconocemos de quién es podemos ver allí una carreta todavía es parte de lo cotidiano de la campiña de acá de nuestro querido país El Salvador esperamos que estos videos sean de su agrado como siempre tratamos la manera de llevar un poquito de nuestra querida tierra El Salvador podemos ver acá vamos a entrar acá a ver qué es lo que está pasando pero por el momento quiero documentar cómo está la cancha en qué condiciones se encuentra hasta el momento pueden ver que todavía no hay equipos de fútbol todavía falta que venga así que vamos a cerrar esta pequeña primera entrega en lo que es el marco del torneo deportivo que se está llevando acá en el cantón El Jocote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!